Bueno, desde la apertura de nuestro espacio hemos estado creando la expectativa para presentar a esta joven artista que ha tenido la oportunidad de militar con diferentes agrupaciones pero ella dijo en un momento de su vida, ya está bueno para vivir en casa alquilada yo quiero tener mi casa propia y eso es lo que ella tiene, su propio proyecto aquí está la princesa Angie en aquí, es la cosa